El Mobile World Congress es la mayor feria de tecnología móvil a nivel mundial y en ella, bueno, pues sobre todo lo que más debe llamar la atención son temas sobre las nuevas redes de telefonía móvil, los terminales más novedosos que aportan en nuevas tecnologías, pero en esta ocasión el tema, la noticia que más ríos de bit ha hecho correr en esta feria es la aparición de un viejo clásico en este mundo de los smartphones, el viejo Nokia 3310. La empresa Nokia, que vuelve al mundo de los terminales móviles, que realmente no es Nokia, sino que es de la marca HDM, se ha decidido a lanzar este viejo terminal, aunque con algunas modificaciones, bueno, pues que lo rejuvenecen en cierta manera. En este vídeo os vamos a hablar precisamente del Nokia 3310 y de los tres smartphones que también han lanzado al mercado el Nokia 6, el Nokia 5 y el Nokia 3. Soy Gal Alcolea y este es el canal de YouTube de Anotalk.es. Empecemos con el Nokia 3310. Partiendo de la idea que todos tenemos en mente de este clásico de la telefonía, el Nokia 3310, que realmente es la empresa HDM y que ha comprado los derechos de uso de la marca Nokia, llega a nosotros ligeramente remodelado en cuanto a su diseño, aunque mantiene en líneas generales la de su predecesor, aunque más de uno piensa que debería haber dejado el diseño tal cual era en su momento. Está fabricado en material plástico y eso nos hace pensar que seguirá siendo tan robusto como su predecesor. Poco más podemos añadir salvo que se le ha dotado de una cámara trasera y ahora su pantalla es mayor, concretamente 2,4 pulgadas y una resolución de 240 x 320 píxel en color. Posee 16 megas de almacenamiento interno y la cámara anteriormente citada de 2 megapíxel, con la posibilidad de grabar vídeo. Las funciones que podemos encontrar en él son las que hay en otros terminales de gama muy similar. Eso sí, trae el juego por excelencia de Nokia, el que conocemos como la serpiente o el Snake, adaptado a los tiempos modernos. Para terminar de hablar de este terminal, deciros que posee una autonomía de 22 horas de conversación y lo más interesante, un mes en modo de espera. Su precio será de unos 49 euros. Turn ahora del Nokia 6. Este sí es un smartphone y correspondería al tobe de gama de lo presentado por Nokia. Su cuerpo está fabricado en aluminio y posee una pantalla de 5,5 pulgadas protegida por Corning Gorilla Glass. Está dotado de un sensor delantero de huella digital y posee una cámara trasera de 16 megapíxel junto con una frontal de 8. En su interior encontramos un Sock Qualcomm Snapdragon 430 y una RAM de 3 gigas, junto con un almacenamiento interno de 32 siempre ampliable mediante tarjeta microSD. Posee doble altavoz estéreo con sonido volvente Dolby Atmos. Una cosa que seguro os va a gustar es que corre con Android 7 Nougat sin ningún tipo de personalización. Su precio será de unos 229 euros. Para terminar hablamos del Nokia 3, el más sencillo de la familia. Igualmente montado en una sola pieza de aluminio, posee una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD y también, como sus hermanos, protegida mediante Corning Gorilla Glass. En su interior, en este caso, corre un procesador de MediaTek, concretamente el MT6737 junto con una GPU Mali 720 MP2. Posee 2 gigas de RAM y 16 gigas de almacenamiento interno, también ampliable mediante tarjeta microSD. En este caso, ambas cámaras son de 8 megapíxel, tanto la delantera como la trasera, y posee una batería de 2650 miliamperios. Por su parte, el Nokia 3 tendrá un precio aproximado de unos 139 euros. Como veis, Nokia ha venido cargada de novedades este Mobile World Congress. Esperamos que pronto podamos disfrutarlos aquí. ¿Qué os han parecido estos nuevos terminales? Podéis dejarnos vuestras opiniones en los comentarios del canal. Y ahora, como siempre, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle al like. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Y, como siempre, compartirlo con amigos y con familiares. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!